¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡¿Ya estás grabando?! ¡Sí! ¡Joder, Dani, coño! ¡Venga! ¡Apúrate! ¡Estás esperando! ¡Al patatal! ¡Patatal! ¡Qué pasa, Carlos! ¿Has perdido la bicicleta? ¿Dónde la...? ¡La ruta del vino, tío! ¿La bicicleta para qué? ¿Qué ha pasado? ¡Que me habían caído las gafas! ¡Ah, me han caído las gafas! ¿Dónde está Dani? ¿Dónde está el vino? ¿Dónde está el vino? ¿Dónde está la ruta del vino? ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Venga! ¡A toda hostia! ¡Ese descenso! ¡Ese descenso! ¡Estamos en una selva impenetrable! ¡Venga! ¡De la caída de Dani! ¡Venga, que no pega! ¡Adelantarme, adelantarme! ¡Adelantarme, venga! ¡Voy, Dani! 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 Bueno chicos, ¿qué tal? ¿Cómo vais? Bien. 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 Dígame usted algo de la cámara. ¡Eh! Bueno. Que campos de trigo, señores, vamos a hacernos aquí una gaza de pan. Yo os des algo a la cámara. ¡Antes, Castilla! ¡Tres viño! Estamos en tres viños, en Castilla. Estoy a Salava, ¿eh? Salava. Bueno, no sabía decirte. Salava. ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Ya ves! Es que me gusta el agua. ¡Está buenísima! ¡Héhé! Bueno, una pista desde Pipaón, está subiendo, picando hacia arriba bastante, pero cuando crucemos esta valla, pica más todavía, para arriba. Venga chicos, ponerlo todo, poner todo lo que tengáis, poner todo el desarrollo que tengáis, venga para arriba, hasta que no podáis más con vuestra vida, que ahí se ve, pica para arriba. Venga chicos, muy bien. ¡Ánimo! Una cosa, para daros un momento, que es que el tras dice que hay por ahí pero ni de coña, vamos. El tras dice que hay que subir por ahí, y yo digo que no, no, y que vamos a seguir un rato más por ahí. Venga ahí, que vas, que vas, que vas, que vas, venga déjale paso, déjale paso, déjale paso, senderito, senderito. Venga. Vamos Dani, no puedo. Vamos Carlos, lo estamos esperando. ¿De cuánto es? ¿De 120? ¡Qué barra! Yo quiero una así, eh. 50. ¿50 solamente? ¡Joder! Tenderito más bonito, pero más jodillo de empinao. Ya subí este trocito. Sombra tenemos, eh. Sí. Con la sombra no nos podemos quejar. ¡Uff! ¡Guau! Hay una puerta ahí. Hay que pasarla. Ábrela, va a empezar abriéndola, ¿vale? ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Mi tesoro! El tesoro Aquí terminando la ruta hacia La Gran, llaneando aquí sube y baja por cotas altas y bosque caduciforio. Que necesidad, ya no nos queda nada. Deben quedarnos dos kilómetros de bajada, así como al 20%, no tengo ni idea, pero desde una bajada morrocotuda. Bueno, hemos llegado a la cima de la ruta, o por lo menos se acabó la subida. Ahora ya no hay que tirar para la derecha, no hay que tirar por donde está tirando él, hay que tirar hacia allí. Ten cuidado, que creo que hay que girar a la izquierda. Mirad, vale. Que me mato yo. Me haré un nombro. Oh, no hay que tirar. Qué haré un dólar. ¡Papá! ¡Está bien! Mira lo que nos hemos bajado desde ahí arriba, casi, no desde arriba, pero casi. Ahí viene Carlos, ¡yuhuu!